Constitución Política de la República de Nicaragua Título IV Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense Capítulo I Derechos Individuales Artículo 41 Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente por incumplimiento de deberes alimentarios. Este verde cualquier ciudadano nacional o extranjero, pagar lo que adeuda.